Fantastic Show presenta, Cristian Oval decide cantar con una mujer que no es Kazoo. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. No existe duda alguna de que Cristian Oval es uno de los artistas que más complace a todo su público. Y ahora que anda retomando su gira forajido tour, después de dos meses de descanso, sino julio y agosto respectivamente. Volve a demostrar que, si de compartir con sus seguidores se habla, el exponente de región al mexicano y creador de mariacheños es bastante complaciente, sobre todo cuando se trata de sus fanáticos en primera fila, ya que ahora lo demostraría en una presentación en Venezuela, donde el cantante le cumplió el sueño a una fanática suya, la cual llevaba un cartel. Y es que en la más reciente presentación del cantante de botella tras botella y la sinvergüenza, una fanática que se encontraba en las primeras filas, cumplió su sueño de que el cantante de botella tras botella cantara a su oído. De esta manera la joven no dudó en colgar el video del momento, justo otra vez en el cual finalmente, el cantante nacido en Caborca Sonora, la subió al escenario. Es por ello que las redes sociales comenzaron a circular el clip en el cual la joven, quien llevaba un letrero en el cual le preguntaba a Nodal si la cantaba, lograría su cometido. El artista la voltearía a ver entre la multitud y ella salió ganadora, pues el cantante la llamó hasta la tarima, notablemente emocionada y con una sonrisa de oreja a oreja. Esta chica que, al parecer es venezolana, o al menos eso dicen algunos, ya que no hay confirmación real. Documentó cada instante de esta experiencia, desde que estaba nerviosa antes de subir al escenario, hasta el momento en el cual Nodal se le puso centímetros y la abrazó. Como era de esperar, el video rápidamente se volvió viral y de inmediato comenzó a hacer eco a través de plataformas, en especial de Instagram. Hasta algunos seguidores del cantante no tardaron en reaccionar y soltar todo tipo de comentarios, tanto a favor como en contra, de sinceramente Nodal, la subió únicamente porque era linda, que tiene la envidia de la chica, etc, etc. Sin embargo tal vez el que más destacaba, es que ¿qué pasaba con Kazoo? Sin embargo todo esto tiene su propio contexto y respuestas que dejan bien parado al propio cantante. Pues para empezar, aunque algunos apuntan que el cantante únicamente sube a chicas bastante lindas, esto es falso, pues en el pasado ha subido personas de todo tipo a su escenario, desde niños hasta mujeres grandes, demostrando así que el cantante no le importa esto mismo, ya que con clase fanáticos por igual, ya que inclusive si hablamos de cantar al oído, ella no será la primera que se destacó de todo esto, ya que una señora mayor sería la que finalmente el famoso cantante le cantaría al oído por primera vez encima de un escenario. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para así no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.